El representante de este tianguis de Bosque de San Sebastián, pues acá la posición que tiene la organización es de darle trabajo a la gente. Estamos buscando que la gente obtenga recursos ahorita para sobrevivir, porque son tiempos muy difíciles. También porque el gobierno no está siendo parejo, el gobierno está dándole preferencias a ciertas organizaciones que están afectando a los demás. Además, tanto a la gente de allá como a la de acá le da hambre. Y la gente de aquí ya descansamos nosotros una semana y ya nos exigieron, ya nos piden que regresemos a las calles porque necesitan comer. Ahorita se están pidiendo despensas, no nos han bajado nada, están pidiendo alguna forma de ayudar a la gente para que pueda pasar estas semanas. El gobierno en un principio su posición fue de que cerráramos todos para que en 15 días regresáramos. Y hasta el momento no ha cumplido. O sea, mientras más tiempo pase, más tiempo vamos a tardar en regresar. Y más tiempo la gente va a tardar en volver a trabajar, en volver a llevar dinero a sus casas. Pues ahorita yo creo que la gente no está para darse recursos, ahorita la gente busca comer. O sea, busca lo que vienen a vender acá es para comer. Porque ahorita de parte de nosotros, pues los que se sumaron, pues donamos unos cuantos víveres para hacer unas despensas para los que sí están muy mal. Hay gente de la organización que la está pasando muy mal. Y pues lo que buscamos es que si ya se va a cerrar, pues que se cierre todo para ir para que regresemos lo antes posible a las calles. Gracias.